Termina el mes de febrero y qué mejor momento para desgranar las claves, los hitos en el mercado durante estos 28 días. En primer lugar, lo más importante, Grecia ha sido sin duda el evento más importante para las bolsas durante este mes. Eso sí, no las ha afectado en la medida en la que podría parecer, porque las bolsas europeas han subido en torno a un 6% en febrero, al igual que nuestro IBEX 35. Ucrania ha sido otro de los temas importantes para los mercados durante este mes, pero no se ha cotizado negativamente, sino positivamente. Cuando se anunció el alto al fuego, las bolsas subieron con ganas y terminamos el mes con un acuerdo muy débil y una paz que está a punto de romperse. Más cosas importantes, los máximos que hemos estado viendo en Estados Unidos, tanto en Standard & Poor's y Dow Jones, máximos históricos, como en el Nasdaq, máximos anuales. En cuanto fuera de la renta variable, en cuanto al petróleo, ha subido un 13% durante el mes, pero va a terminar este mes prácticamente en los mismos niveles en los que comenzó. En cuanto al euro dólar, se ha movido en un rango muy estrecho entre los 1,1275 y los 1,1534. Dentro de Estados Unidos, valores que han subido con fuerza, Apple ha subido un 13% y Twitter, al calor de sus resultados, ha subido un 30%. Aquí en España tenemos que destacar lo bien que se han portado los bancos y cómo nuestro IBEX 35 ha subido, ha apoyado precisamente en las entidades financieras. Más cosas destacadas también en España, pues sin duda alguna, ha sido el mes de AENA, el mes del primer estreno bursátil de este año. Un estreno muy exitoso. AENA ha subido desde que se estrenó en bolsa, nada menos que un 35%. AENA, el mes del primer estremo aprobado.